Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Llame a conocir, yo soy MacHossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba MacHossan. Hoy vamos a ver la organización correcta de la biblioteca multimedia. Tanto Plex como Kodi y otros programas multimedia necesitan que nuestra biblioteca esté organizada y con una estructura determinada. Y vamos a ver cómo nombrar y ordenar correctamente las películas y las series. Vamos a verlo no muy en profundidad, pero sí lo suficiente como para que podáis tener una idea clara de cómo hacerlo, ya que hay muchos matices, hay muchas aristas, pero con lo que voy a explicar yo creo que será más que suficiente para que podáis organizarlo de una manera correcta. En primer lugar la organización de la carpeta multimedia. Vamos a ver qué estructura tiene. En primer lugar tenemos la carpeta multimedia y dentro de ella vamos a colocar todo nuestro contenido en función del tipo que sea. Así pues tendremos una carpeta que se llamará películas, otras series, música, fotos y vídeos familiares. Pero hay gente que prefiere por ejemplo nombrarlas en inglés, movies, tv shows, cada cual que las organice o que las nombre como quiera. Lo importante es que no mezcle archivos, es decir dentro de la carpeta películas que no haya música o dentro de la carpeta de series que no haya fotografías. Y luego finalmente la carpeta vídeos familiares. En esta carpeta es donde colocaremos todos los vídeos que no son películas o series, ya que como son vídeos rodados por nosotros no son películas o series comerciales y los scrapper como es lógico no puede identificarlos. Si aparte de esta estructura queremos colocar más carpetas no hay ningún problema. Por ejemplo podríamos colocar otra carpeta que se llamará películas infantiles, donde ahí alojaríamos todas las películas de los niños para que no estén mezcladas con las películas. Como he dicho lo importante es que esté todo el contenido bien organizado y que no mezclemos unas cosas con otras. Dentro de uno de mis NAS tenemos esta estructura. Dentro de la carpeta multimedia como podemos ver tenemos la carpeta fotos, música, películas, series y luego la de NASeros que es la que utilizado para hacer los vídeos. Ahora vamos a ver varias de estas carpetas más detenidamente. En primer lugar la organización de la carpeta películas. Aunque Plex puede detectar contenido desordenado, como mejor identificar y gestionar a nuestras películas es si las tenemos ordenadas por carpetas. Dentro de la carpeta películas podemos tener los archivos de vídeo sueltos o organizados por carpetas. A cada película le corresponderá una carpeta y dentro de ella irán alojados todos los datos referentes a ella. Archivo de vídeo, subtítulos y metadatos. Esta es una manera mucho más organizada ya que dentro de cada carpeta podemos colocar el archivo de vídeo, los subtítulos, fanart, todo el material que queramos y no tener todo por ahí desordenado dentro de una misma carpeta que se llama películas. Tanto a la carpeta como a los ficheros deberá colocársele el año entre paréntesis. Cuando creemos la carpeta con el título lo que deberemos hacer será colocarle la fecha de estreno, ya que tenéis que tener en cuenta que hay muchas películas que para el mismo título hay varias versiones rodadas en distintos años y esta es una manera que tiene Plex para identificar mucho mejor de qué película estamos hablando. Vamos a ver un ejemplo de estructura y de ordenación. Tendríamos la carpeta multimedia y dentro de ella la carpeta películas y después dentro de la carpeta películas las carpetas con todas las películas. En este caso por ejemplo la película El juego de Ender, como podéis ver sería el juego de Ender 2013 y dentro de esta carpeta tendríamos todos los ficheros. El juego de Ender 2013.mkv y luego lo mismo el juego de Ender 2013.es.srt.eng.srt y luego los póster y el fanart. Como podemos ver dentro de esta misma carpeta tenemos lo que es la película en sí, lo que es el vídeo, los dos subtítulos, el póster y el fanart. Imaginad que tenemos 300 películas metidas dentro de una carpeta que se llama películas que no está ordenada así. Y tenemos de cada película el archivo de vídeo, los fanart de todas las películas, los subtítulos. Sería un galimatías tremendo en el cual Plex podría cometer muchos errores. Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí podemos ver tengo el QNAP 269 y dentro de la carpeta multimedia tengo la carpeta películas. Y dentro de la carpeta llamada películas como podemos ver cada película está nombrada con el título correspondiente y con su año. Al filo del mañana 2014, Asesino en el tiempo, Avatar y así sucesivamente. Y luego la estructura que tenemos dentro de una película cualquiera, por ejemplo el juego de Ender. Como podemos ver tenemos el juego de Ender 2013.es.srt, lo mismo .mkv, el fanart, el póster y la información. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que no se debería hacer. He renombrado varias películas y como podemos ver tenemos algunas películas que están dentro de una carpeta y otras que están sueltas. Y luego algunas tienen el año, otras no tienen el año. Y luego tal como esta de Mr. Bean la he renombrado como Mr. Bean 1080 español ripeado por Naseros. Ya sabéis que muchas veces cuando se descargan películas de internet aparecen con nombres así. Lo mismo ocurriría con la de Astro Boy. Y finalmente el caso más extremo sería la de abajo que sería la del Capitán América, que la ha renombrado como Cap Am el Prim Veng, el Capitán América, el primer vengador. Como es evidente con este nombre que muchas veces aparecen así los nombres cuando los bajamos de internet, no será capaz de encontrarlo ningún scraper. Ahora vamos a continuar. Organización de la carpeta Series. Y ahora vamos a ver cómo se organizaría la carpeta Series. Al igual que en las películas, las series deberemos organizarlas por carpetas. Dentro de cada serie las temporadas también irán en subcarpetas independientes y las nombraremos de la manera Season 01, Season 02, Season 03 y así sucesivamente. Como ya sabréis Season quiere decir temporada en inglés. Dentro de cada temporada cada capítulo irá renombrado de la siguiente manera. Os recuerdo que la S quiere decir Season y la E, Episodio. Título de la serie, espacio, guión, espacio, S de Season, el número de la temporada, 01, 02, E de Episodio y luego el número del episodio, 01, 02, 03, punto y la extensión. La extensión será punto MP4 MKV o la extensión que le corresponda. Y también podremos encontrarlo de la manera, título de la serie, espacio, guión, espacio, S el número que sea, E el número que le corresponda, espacio, guión, espacio y luego la información adicional que generalmente suele ser el título del capítulo, punto y la extensión. Vamos a ver como antes un ejemplo de estructura y ordenación y sería de la siguiente manera. La carpeta multimedia que dentro tiene la carpeta series y dentro de las series tiene la carpeta de Big Bang Theory. Dentro de la carpeta de Big Bang Theory tendría la Season 01, Season 02 y así sucesivamente hasta la Season 06. Y dentro de la temporada 6 tendríamos de Big Bang Theory, guión, S06E04, que sería temporada 6, capítulo 4, guión y el título, la minimización de la reentrada, punto MKV. Y lo mismo para los subtítulos, de Big Bang Theory, guión, S06E04, la minimización de la reentrada, punto ES, punto SRT, punto ENG, punto SRT, y luego tendría lo que es la portada o la carátula de este capítulo. Vamos a ver cómo aparecería en un ordenador o en un NAS. Como podemos ver dentro del NAS está la carpeta multimedia, que dentro está la carpeta series 269L y dentro de ella están todas las series. Y dentro de la carpeta de Big Bang Theory aparecen todas las temporadas, Season 01, Season 02, Season 03, así sucesivamente, y luego los banners, los fanart y los póster relacionados con esta serie. Y luego, por ejemplo, podemos ver dentro de la temporada 6 cómo está de Big Bang Theory, guión, S06E04, la minimización de la reentrada, guión ZAMP, punto JPG, luego punto MKV, punto NFO y punto SRT. Lo importante es que tanto el archivo del vídeo como del resto de los subtítulos aparecen siempre con el mismo nombre. Lo mismo ocurriría con la temporada 6, el capítulo 5, el 6, el 7, el 8, y así sucesivamente. Os recuerdo que para Plex no le hace falta que esté el título del capítulo. Tranquilamente podría ser The Big Bang Theory, guión, S06E04, punto MKV, punto NFO, punto SRT, lo que sea. Esto es más una cosa interna nuestra, ya que así a un golpe de vista podemos ver de una manera rápida qué capítulo es, ya que sólo con el número del capítulo y de la temporada no podemos saber exactamente a qué capítulo se refiere. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, márcalo en YouTube como que os ha gustado para tener mayor visibilidad y llegar a más gente. y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós.